Vamos a quedarnos con la fucking carretera Ay, ay, tú no eres pedacita, tú eres bebezota Friquita una macete no tal Por eso friki, 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 friki Friki, 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 fr En la guagua se queda el olor de tu perfuma Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que está buenota y no la presuman Si yo fuera tu bata, subiera una foto de los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me cuento bonito y subo un sentimiento Vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me cuento bonito Tú no eres bebecito, tú eres bebesota Freaky town, no más, se te nota Le gustan los trillos cuando esté en la nota Ser novia no sirve de un nelo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir, sé que te dejaste asumir, y de una despecha me asombré, así que te hago un bebé, te traigo la flambé, uff. Mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil escucha de RDD, para que era el perreo, toda la noche en la pared, el chico no se bebe. Mami, tú eres élite, yo que me límite, déjame hacerte loco, me diquiste el ébite, dale, dale, escondite, no se me haricé, y es aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, tuve algo, dame contenido, ese culo es tu pelo más seguido, se pasó manqueando, a ver si coincido, ey, y por fin estoy contigo, no hay mucha bella que era, nunca la olvido, ninguna como tú, a mí me ha complacido, tu peca toda, siempre le digo lo mismo, quiere chingar, pero no quiere el abrigo, ey, pero eso está muy confiada, dice que nadie le interesa, pero cuando sale el chico en la cabeza, que todo el mundo ve a la rica que tú estás, que tú estás, ey, contigo tengo que aplastar, y en la playa ando suelta para por ti me quito, si tú me lo pides, yo me doy todo bonito. Dímelo papo, esto es muy fácil. Gracias. 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 Gracias.